Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Como sabes, yo soy Kenia M y el día de hoy te voy a enseñar este cañaveral que quiero compartirte porque está precioso y creo que este recorrido te va a gustar mucho. De este lado de hecho podemos ver la luna, permíteme, chiquitita ahí. Y por este otro lado el sol se está poniendo. También te lo voy a enseñar. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, yo crecí en este lugar. Entre el campo, la tierra, la caña, las sandías y tomates y otras hortalizas. Este lugar para mí es muy especial porque la mayor parte de mi infancia la vive aquí. Así que te la voy a enseñar por eso mismo. ¿Qué te parece si vamos a caminar por aquí? No se alcanza a ver muy bien el sol. Bueno, vamos hacia acá. Bueno, vamos a caminar por aquí. Bueno, vamos a caminar por aquí. Bueno, vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Por ahí podemos ver Ya iniciando el atardecer Allá podemos ver la luna a lo lejos Mi luna Te platico que yo me la vivo enamorada de la luna Muchas veces creo que Sale por mi O para mi Para hacerme sentir tranquila Ahora Bueno, es que este lugar parece un laberinto Apuesto que sí Me voy por otro lugar Me voy a perder Y no voy a saber cómo regresar Entonces, continuaré derecho Esta caña O también se le llama caña de azúcar Justamente se sembró Para convertirse en azúcar Como ven, está sembrada por surcos Y para cosechar Primero se quema Generalmente se quema de noche Y aparte de que se ve muy bonito Casi terrorífico Pero más bien bonito Truena delicioso la caña Cuando se está quemando Y huele muy rico Después Con una máquina cortadora Pasa La máquina entre los surcos Se lleva la caña La limpia Y la corta en pedacitos Y se carga en un camión El camión entonces Se lleva la caña A el ingenio azucarero Que la va a convertir En el azúcar Que te tomas en tu café O te comes en tus dulces Que te tomas en tu café Y ya está. Y ya está. Encontré una buena esposa. Y ya está. Encontré unos laberintos de caña, por lo menos aquí en Guadalajara. Bueno, no estoy en Guadalajara, estoy cerca de Guadalajara. Pero recuerdo que en Guadalajara hace algunos años instalaron un laberinto de caña que estaba padrísimo. Encontré un laberinto de caña que estaba en Guadalajara. Veamos cómo va el atardecer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me voy a sentar aquí. Me voy a sentar aquí unos momentitos. Me senté a descansar un momento y a disfrutar el sonido del cañaveral. El viento, la naturaleza, las aves, porque creo que tú también lo vas a disfrutar. Respira tranquilamente conmigo. No hay nada más. No hay nada más que tengas que estar haciendo en este momento. Más que dedicarte a que estés bien, a que te tranquilices, a que te tranquilices, a que te relajes, a que disfrutes este hermoso lugar. Intenta pensar, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste unos minutos para ti? Para relajarte, para desestresarte, simplemente para volver hacia el techo, para volver hacia la ventana y respirar. Calmar tu mente, no pensar en nada, simplemente respirar. Calmar tu mente, no pensar en nada. ¿Qué? Calmar tu mente, a que te utiliza ya el techo. Calmar tu mente, no sentpoints. Continuamos una buena 식io. Tranquil mental. Calmar tu mente. 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 sabes es muy importante que te tomes ese tiempo para estar bien a veces durante el día vamos a mil por hora y se nos olvida tomarnos unos pequeños minutos para tomar aire para decidir estar bien para prepararnos para el resto del día disfruta este momento deja de pensar en lo que tienes que hacer en lo que hiciste en lo que te hace falta piensa solo en este momento escucha las aves a mi me encanta imaginarme que significaría o como sería ser un ave libre por supuesto imagínate que puedas volar que puedas ir a todos los lugares que tú quieras que puedas disfrutar de estos lugares del campo abierto que con tan solo abrir tus alas y verás al horizonte puedes llegar a cualquier lugar planeando en el viento que lindo que lindo no se nudo en el viento no hay que si no en un lo y en el lo que si Como te platicaba yo crecí aquí y fue muy bonito poder crecer Con tanto espacio para correr, con tanto espacio para jugar La creatividad Mis hermanas y yo siempre jugábamos con la tierra y era cualquier cosa Era un carro, era un pastel, era un café Todos los días era algo diferente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Si te estas preparando para dormir Imagínate haber crecido Entre este lugar Imagina Que puedes jugar con la tierra Que puedes correr Que puedes andar en bicicleta Que puedes cortar una caña Y comértela en el momento que quieras Imagina una infancia bonita y divertida Como la que yo tuve Y sonríe Tal vez Tu también tuviste una infancia muy bonita y divertida Me gustaría que me platicaras en los comentarios Como creciste Si creciste en una ciudad En un pueblo pequeño En un rancho Cuéntame como fue tu infancia Me gustaría mucho saber Creo que es momento de que vayamos a buscar Al sol Ya debe de estar por ocultarse Grabar al aire libre Es complicado Pero vale mucho la pena Porque me encanta Mostrarte estos lugares Y descubrir Descubrir formas Y sonidos contigo Ok Me voy a levantar Y te veo Puedes escuchar una vaquita Al fondo Ay Vamos a buscar Vamos a buscarlo Vamos a buscar Ese atardecer Vamos a buscar 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 Y ya está. 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 Y ya estamos saliendo. Vamos a ver en donde lo vamos a encontrar. Y ya está. ¿Qué tal el pajarito? Creo que acá podemos ver la luna de nuevo. Y bueno, el sol se fue. Ya no alcance a enseñarte el atardecer como quería, pero creo que sí lo alcanzaste a ver un poquito, ¿no? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado de este lugar tanto como yo y que pronto puedas venir a visitarlo o un cañabral como este. Recuerda relajarte y tomarte unos minutos para ti todos los días para respirar y estar bien, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo. Bye, bye.